Salve compadre, continuamos, continuamos en verle más música Saludos a Tepelicopo, Panchito, puro play es el amo, hijo Pero continuamos, salve, vamos Le voy a hacer la casita a la cocina, estoy haciendo Me imagino a mi transuda, que en un verdad te va abriendo Ya le compré sus vaquitas, sus gallinas y marrano Y un gallito canto, que en la de este temprano Voy llegando a Sinaloa Esa es mi tierra de altar Voy a ver a mi transuda ¿Con quién me voy a casar? ¡Arriba los ojitos, compadre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué bonito Sinaloa con su linda capitán! ¿Dónde tengo a mi transuda, con quién me voy a casar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!